Prisión perpetua Norberto de Marco. A casi ocho años de una de las tragedias más dolorosas que ha vivido la comunidad de Carlos Casares, se conoce una nueva instancia, acaso la definitiva. Norberto de Marco, locutor casarense condenado a 28 años por el cuádruple homicidio de Virginia Peñalosa y sus tres hijos de seis, cuatro y un año y medio, ocurrido en la noche del 20 de octubre de 2005, en una humilde vivienda del barrio El Progreso de Carlos Casares, ha sido condenado por la Cámara de Casación, a la cual habían apelado las partes, a prisión perpetua por el delito de cuádruple homicidio calificado, haciendo de esa manera lugar al pedido del fiscal Omar Flores, quien vista la sentencia y sin perjuicio de que la defensa de De Marco decida apelar a la Suprema Corte, pidió que el casarense vaya a prisión. Como se sabe De Marco, quedó en libertad, luego del juicio oral, en que se lo condenara, hasta tanto la sentencia quede firme. Había dejado Carlos Casares con su familia, radicándose en Trenquelauken, donde cumplía funciones de locutor y periodista. Continúa diciendo el periódico del oeste de Carlos Casares que le queda De Marco, una última instancia, la de apelar a la Suprema Corte si es que su defensa la solicita, lo que podría alargar el trámite, pero en círculos muy cercanos a la justicia se estima que difícilmente el Tribunal de Alzada habilite la apelación máxime con la resolución de casación, con lo que el fallo de este tribunal quedaría en firme. No obstante, la apelación es una posibilidad que seguramente la defensa intentará. Como siguiente paso, queda resolver el pedido del fiscal Flores respecto a que se concrete la inmediata detención de De Marco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al parido!